En Buenos Aires, adrenalina, inteligencia, fuerza y corazón aguerrido es el conjunto del Jiu-Jitsu brasileño. El Jiu-Jitsu brasileño, Jiu-Jitsu es el arte suave, es el arte de poder someter a un oponente sin necesidad de tener que golpearlo, de tener que lastimarlo. Deporte, arte y sistema de defensa personal es la descripción perfecta. Jiu-Jitsu no es un estilo donde tú llegas y lo primero que se te va a enseñar es cómo golpear y cómo lastimar. Jiu-Jitsu es la suavidad del arte, de la disciplina, pero que a la vez en el momento que se requiere Jiu-Jitsu es capaz de someter a un adversario sin importar su tamaño, sin importar su condición física. Todo en un mismo seminario el próximo domingo 3 de junio en Olimpo Academy. La leyenda Royce Gracie en Monterrey. La leyenda Royce en Monterrey. La leyenda Royce en Monterrey. ¡Gracias!